Y otra, y otra, y las que hagan falta, que el mundo de la televisión no deje de apasionarnos, con sus sintonías, que con mayor o menor acierto, dan vida y carisma a las series y programas. Hoy las repasamos porque son las canciones de la tele. Señoras y señores, y... ¡Cutilleos! En esta aventura nos reencontraremos, además, con nuestros superhéroes favoritos. ¡Se apaga las luces, se entienden los sueños! ¡No nos moverán! Y hasta nos dará tiempo a soltar alguna carcajada. Llego en mi coche y su madre también. Ya la habéis oído. Afinemos la garganta y a disfrutar que comienza el viaje. ¡Familia, a callarse! ¡Que empezamos ya! Esta sintonía suena a tardes familiares frente al televisor. Continuamos nuestro particular viaje por las canciones de la tele, en un barrio llamado Desamor. Aquí está Pablo Sebastián. Lo que las teclas del piano han unido, que no lo separe el hombre. ¿Y eso que está haciendo un calor, Pablo? ¡Ay, qué calor! ¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué calor, qué calor! ¡Es imposible de aguantar! Oye, sálvame, ven hablando a mí. Sálvame, soy un náufrago. ¿Salvarte? ¿De qué? ¿O quién? ¿Adivinaría por entonces la también presentadora el destino televisivo de su canción? Irene canta, Irene baila y todo eso lo hace mejor que nadie. Bueno, tú porque no eres aficionado a esto del ballet, pero si hubieras visto fama, te acordaría. Y fue también banda sonora de la serie y estrenada por Televisión Española aquellos maravillosos años. Un siglo ha pasado y aún me emociona este tema de los Beatles. Éramos tan jóvenes y lo sabes, ¿verdad, Julio? ¡Julio, Julio, Julio, Julio! ¡Julio Iglesias Show! ¡Uno, dos, tres, 300 millones! Un saludo muy cordial, amigos de 300 millones. Pasa la vida Con su ideal cortejo de ilusiones Pasa la vida Con su ideal cortejo de ilusiones Pasa la vida El sueño mágico y cambiante De un tiempo lleno de color Hoy están aquí en Pasa la vida cantando una canción que precisamente fue la que eligió este programa como sintonía. Y pasa la vida Pasa la vida Os acordáis de Bartual, irreverente y sin complejos amenizaba a ritmo de twist y rock and roll el emblemático programa Querido Pirulí. Hola corazones, ¿qué tal? Quisiera que todo lo que hacemos aquí llegara pues al corazón y que todo lo que toquemos se convirtiera pues en corazones. Estaréis conmigo en que es una canción con mucho corazón, la cantaba Sinatra, Nancy Sinatra, la hija de la voz. Yes, my baby No, sir, I don't mean maybe Yes, sir I'm a good baby now Mucho antes de emular a Robinson Crusoe en una isla del Caribe, la llamada reina de la copla se atrevería a cabalgar entre bandoleros. ¿Qué? ¿De dónde has sacado todo ese dinero que llevas encima? Los sueldos que me pagó un gentil hombre sevillano por ser a ello preceptor de sus hijos. ¡Ah! Lo que sabrán esos niños. Y ahora llegan nuestros clásicos descatalogados. ¡Viva el espectáculo! ¡Viva el espectáculo! ¡Viva el espectáculo! ¡Viva el espectáculo! ¡Darillo, darillo! ¡No! ¡Aplausos! 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 ¡Mire, soy Ana Obregón. Buenas noches. ¿Qué tal? ¡Que apostamos! ¡Cualquier cosa que inventes servirá! ¡Ana García Obregón! A ver, Ana García Obregón, ¿qué va a hacer? ¡Oye, oye! ¡Esto está loco! ¡Este, este va! ¡Este! ¡Buena noche! ¡El Grand Prix! ¡Es el Grand Prix! ¡Es el Grand Prix! ¡Eh, 900! ¡Menos! ¡800! ¡Menos! ¡Viva! David Bustamante Te tiras a la piscina y no siempre apetece O quien menos te lo esperas, te la cuela ¡Vaya pedazo de gol! ¡Vaya pedazo de gol! Ahora quien quiere jugar es nuestra vaquilla, Marilila ¡Aquilleos! ¡Bla! ¡Sismorreos! ¡Bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, 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 bla! Ya, 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 ya se me ha olvidado la letra Todo sea por el espectáculo Haga frío o calor La función debe continuar Y si caes Te levantas Y aquí no pasa nada ¡Qué sight! Palmarés Sábado noche Palmarés Palmarés ¡Señoras y señores! ¿Eh? Damas y caballeros ¡Maldí! ¡Un, dos, tres! Hace cadámoslo yo otra vez ¡Malucha! 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 ¿Qué es lo que le dijo un ojo al otro ojo? No, ¿qué le dijo? ¡Estamos separados por puras narices! ¡Ay no, no, no! ¡Vamos! Abajo lo triste, abajo lo serio, abajo lo amargo, abajo lo amargo, abajo lo amargo, abajo lo negro. Señoras y señores, aquí comienza el Precios Justos. Con el número uno, Joaquín Miguel Valdés Serrano. ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Ponte las pilas! Señoras y señores, me llamo Joaquín Miguel Valdés Serrano y vamos a jugar. Me pongo las pilas, no puedo parar. Y sigo, que sigo, que tengo que sortear. Y sigo, que sorteo, sorteo y no más. Y venga el sorteo. Y venga a aplaudir. Y venga a tocar. A ver las palmitas. ¿Queréis o queréis? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Señoras y señores, muy buenas noches. Un programa más de gadas del sábado. Y un programa más lleno de alegría, canciones, humor y para que todos, todos podamos soñar, cantar, reír, bailar. ¡Qué buena pareja hacían! ¡Ay! Pero el tiempo no perdona. Pasan los años y llegan los cambios de cromos. Noches de gala, la noche más linda te hará soñar. Con nueva presentadora, 20 años después, el ritmo es otro, salta a la vista y al oído. Bienvenidos de nuevo a Noches de gala. Noches de gala, no dejen de verlo. Ay, 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 noche de gala, noche de gala, sí, sí. Noches de gala, la noche mágica te hará soñar. Seguimos con más clásicos descatalogados. Alta Pideira, ah, para que tenga felicidad. Con su larararara, ah, para que tenga felicidad. Churipur, oh, blu, churipur, oh, blu. Bela, blu, 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 blu. Ua, ba, blu, ba, blu. No, no, no. ¿Qué no me sale? ¿Cómo? Gua, ba, blu, ba, blu. Gua, ba, blu, ba, blu. Oye, que se hago eso. Gua, ba, blu, ba, blu. Paco... Cariño, soy yo, Tunelita, Tunelita. Ella es mi sueño obsesionante, es sumisa y dominante, es la mujer de tu vida. Es extracudor. Que empiezan los programas de la televisión, que empiezan los programas de la televisión. Llegamos al mundo de las peque-canciones y zarpamos con ellos. Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, que no podía, que no podía, que no podía navegar. Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, que no podía, que no podía, que no podía navegar. Ay, aquellas canciones de los chiripitiflauticos. Yo esto lo digo del tirón porque soy viejuno, así de la época, pero tiene tela. ¿Sabría pronunciar chiripitiflautico sin tutubear? Chiripitiflautico sin tutubear. Chiripitiflautico. No. Chiripitiflautico. 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 Me faltan 10D y no me sale bien, o sea que... Chiripitiflauticas, las golondrias a volver. Chiripitiflautico, aquel barquito que se fue. Se inspiraron quizás en el supercalifragilístico expialidoso de Mary Poppins. Es que hay palabras así, con mucha mala sombra. Somos malos, malas sombras, somos malos de verdad. Somos como una espina que solo sabe pinchar. Y más malos que la quina. Me pongo el pijama, me lavo los dientes con mucha pastita y agua corriente. Fue la calcetina, me pongo el pijama, me cuento la ropa, preparo la cama. Durante años, los peques nos fuimos a la cama a las ocho y media de la tarde en invierno. Vamos a la cama, ya hay que descansar, para que mañana mudamos más al mar. En verano nos dejaban trasnochar media hora más, lo que la tele dijera. El sol está en pijama, la luna en camisón, nos espera la cama, el día se acabó. Buenas noches, hasta mañana, los junis y los niños, nos vamos a la cama. Siéntete con tus amigos, olvídate de las lecciones. No tengas más preocupaciones, recreo vamos a jugar. Buenas tardes a todos los niños de España, aquí estamos ya en Daba Daba Daba. Buenas tardes a todos los niños, jóvenes. Buenas tardes a todos los noches, chicos. Buenas tardes a todos los niños, gracias wholly балuadas. Pequeño de tamaño, grande en arte y con apellido de rima fácil. Así era Torrebruno. Él decía que él era Torrebruno, más grande que ninguno, porque era así de chiquitín. Los reyes de la salsa panda. ¡Ahí están! A los niños de la EGB, estas canciones nos molaban cantidubidubidubi, cantidubidubida. Ahora baja con cuidado por la plataforma ya. ¡El balado, el balado! Y Ricardo baja con cuidado por la plataforma ya. ¡La reta ya! La mansión de los plas, la mansión de los plas. La mansión de los plas ya está empezando. La mansión de los plas te alegrará. La, 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 la. La, 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 la Pintar sin parar, mojar y extender, y vuelta a empezar. Y comienza aquí lápiz y papel. Conjo mi cartera y mis colorines, la goma y el boli, lápiz y papel. Y con tanto pintar, pasa lo que pasa, que acabas en los mundos de Yuppie o viendo duendes. Menuda gente. A usted sí que es menuda gente. Gente menuda, menuda gente, niños curiosos que juegan siempre, sueños pequeños de grandes gentes. Gente menuda, menuda gente, oí. El duende, saca, jugan con niños. Yuppie o no, yuppie o no, yuppie o no. Había una vez. Un circo, te alegraba siempre el corazón. Siempre vio jamás, al frío o al calor. El circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar, pase nada de pico. Y ahora vais a ver en imágenes uno de mis sueños recurrentes. Y una tarta de nata muy grande. Sí, eso también. Pero me refería a otra cosa. ¿Os imagináis cómo sería llegar al trabajo y saludar así? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Para los coleccionistas, aquí están los clásicos descatalogados. Los Eta, ¿dónde van los chiquillos? A la escuela, padre. Nada que perder. Yo nunca pierdo. Si te he visto no me acuerdo. Si te he visto. Si te he visto no me acuerdo. No hay que perder, mírame reír, volveremos a salir. No hay que perder, mírame reír, volveremos a salir. No hay que perder, mírame reír, volveremos a salir. ¿A mí te gustará el programa, Honorato? Seguro. Está dedicado a las mujeres, Honorato. Y tú siempre has sido muy mujeriego, Honorato. Bromas aparte, en este espacio no podíamos olvidarnos de ellas. Las chicas de la tele, las chicas del momento. No te lo quieras, no, 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 no. Y acompañándonos, acompañándonos, tenemos nada más y nada menos que a la Julieta de España, Lidia Sabadell. El tiempo pasa y ella parece seguir en la edad del pavo. ¿Será porque le encanta trincharlo? Con su arrolladora simpatía ha conquistado el corazón de todos los jóvenes y de los no tan jóvenes. Esto va a arder. Te voy a preparar un programa que... ¿Qué, qué, qué? Que el último programa no lo olvidarás jamás. ¡Ah! ¡No merezco yo menos! El kiosco te hará soñar. Puede reír y disfrutar. Todo lo tienes aquí. Antes de la mayoría de edad, fue el rostro de moda del momento como presentadora del kiosco. También cantaba. O al menos lo intentaba. Indiana Jones, Indiana Jones. Espera, que me parece que estoy escuchando algo. Hola, soy Cayetana y estoy aquí para darle un beso muy fuerte a David Broza. Soy también Raquel, en la serie Raquel busca su sitio de la primera. Y mientras Cayetana, mejor dicho Raquel, busca su sitio, Ana encontraba siete buenas razones para dejar de buscar. ¿Qué es lo que baila Ana? Que hasta los muertos le tienen gana. Linda, río, 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 río. La sangre pura es la que es mezclada. ¡Ana! 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 Por mucho que lo intenten, son inimitables y nos vuelven locos. Como pueden comprobar, ni están todos los que son, ni son todos los que están. No debió de ser sencillo llamarse Carolina, mientras Pedrete seguía con sus sainetes. Ahora, con el auténtico Petete sí que se aprendía. En el libro gordo entretiene. Y ya te digo contenta. Hasta el programa que viene. En el libro gordo la respuesta encontrarás. Y mientras te diviertes todo, todo aprenderás. Y otra entrega más de Clásicos Descatalogados. ¡Gracias! A toda mecha y sin freno, este viaje avanza en serio. Digo, en serio, como la que protagonizaron estos jovencitos que tanto corren, encabezados musicalmente por Fran Perea. Hugo Silva y Elena Ballesteros también se atrevieron a cantar, además de dar vida a Paco y Beba. Normal pa' aquí. Más que bebita. Pasa de gusto. Ya ves que qué de gusto. Resumiendo, ni con ella ni sin él tienen sus males remedios. Hay veces que hay que dar un paso adelante. Muchachita, muchachita, quiero sentirte otra vez. Muchachita, muchachita, te mismo en cada amanecer. Ho, 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 ho. Hoy se me hagan hasta el malecón. Solo quise tomar limón. Usted, tal vez, me vio siquiera en sueños penetrar en su habitación Usted también a su pantera rosa presintió Rosa o no, en un mundo de colores, cualquier tiempo pasado siempre parece mejor Pero en realidad, cualquier tiempo pasado tan solo es anterior Ya era rosa cuando llegó, pero aquí seguíamos en blanco y negro Tan rosa como una dama de telenovela Solo importas tú, eso me suena así a algo como a Culebrón, a la dama de rosa, por ejemplo Un sueño sin interrogar y he puesto a otra Era solo parte de este juego Te estoy amando tanto Que no me importa nada Estás aquí a mi lado Y con eso me basta Despertar con la luz de la mañana y renovar otro día más la fuerza para amar En tiempos revueltos Descubrir Si te he presido un frágil que es vivir Decidiendo a cada pasón por venir De futuro incierto Mi vida eres tú Y solamente tú Antes de la pasión turca en forma de Culebrón Series como Cristal y Betty la Fea eran las reinas de la televisión Te falta el nombre, venga, sigue, sigue Edurne, Edurne Y Betty obediente se quitó las gafas Se soltó el cabello Y se convirtió en cisne Te lo cuento tal y como pasó Cuéntame Tú que has vivido El despertar De un tiempo que nos canció Volverás A ser un niño Al recordar Las largas tardes de sol Háblame de qué estás esperando En tu nuevo caminar Cuéntame Cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame Cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Y con ellos y con su personaje de cómic Cerramos este tiempo de serie Pillo entre los pillos Ladrón, macarra, rebelde, ácarta Y sobre todo poeta Así era Máquina Baja Máquina Baja Máquipoeta El último chorizo que queda El último profeta Seguimos con más clásicos descatalogados Para que veáis que se puede hacer también de pie Así, la cuerda así Entonces hay dos posibilidades Una Dos Y tres Ahí está Música de final Ha llegado el momento de No te rías que es peor Un aplauso para No te rías Era ser una vez que la televisión se hizo educativa Cambiaban las caras Pero el tema seguía como en el día de la marmota Un planeta triste y oscuro Eras una vez El espacio Eras una vez Su patrulla Peleaban, sí Siempre por el bien La galaxia Querían en paz Hordas de críos nos sentábamos ante la pantalla Imaginándonos Convertidos en super robots Mosqueteros O el Quijote de la Mancha Cuyo tema principal nos va a cantar ahora el dúo Botones En la discográfica decían que se puede asemejar Que sea un nombre divertido Y como vieron que éramos dos niños pequeñitos Para nuestra edad pues éramos muy bajitos Y no solo soñábamos con llegar a Ítaca Queríamos cambiar el mundo Aún estamos en ello Yo pienso hacer la carrera de medicina Para ser una buena cirujana Porque me gusta muchísimo operar a la gente O curarlos ¿Y tú, Álex, qué te gustaría ser? Futbolista Una especie de maradona Para poder marcar muchos goles Tienes un amigo más Se llama Narajito Que está intentando arreglar las cosas del mundial No hay problemas que nos solucione Maya Las abierta y sucia deja Maya Maya, yo te quiero Maya Quieres ser Ruiz Pequeño Sí Ruiz Pequeño Sí Aquí cabían todos E.T. y su casa Sherlock Holmes Lupa en mano D'Artacán y los Mosqueperros O los curiosos Barbapapás Que eran como los Blandy Blue de la época Barbapapá 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 E.T. El extraterrestre E.T. Quiere a su casa regresar ¿Dónde estás, E.T.? Mi casa ¿Dónde estás, E.T.? Mi casa ¿Dónde te has metido? Quiero ser tu amigo ¿Dónde estás, E.T.? Eran uno, dos y tres Los famosos Mosqueperros El pequeño de atacar Siempre va con ellos A mis portos lobos son Los tres Mosqueperros Tus hazañas más de mil Nunca tienes mil Jack Love Hall Es el único y genial Jack Love Hall Como el mayor y otro igual Estos son unos chupaplanos Y el único que vale aquí soy yo Yo soy Juan José Artero Y soy Javi ¿Qué es? Qué guapo De nada Y en la película Pues me cogió Mercero El director Y estaba en la piscina Tranquilamente Tomando el sol Llega un tío Y me dice que si quiere hacer una película Así empezó la leyenda Las bicicletas son Para el verano azul No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán Porque en el barco Tiene el subido No nos moverán Canciones con mensaje Que siguen de plena actualidad Y con las que Chanquete y compañía Fueron, sin saberlo Pioneros de la lucha Por salvar el planeta Venga, chicos Pues la tierra Jugaremos de ella No matéis mi planeta, por favor Para los coleccionistas Aquí están los clásicos descatalogados Son ochenta días Son Sí ¡Vamos! Sírbame Tu sírbame Si te encuentras en peligro Sírbame Tu sírbame Y ya voy Emprendemos ahora, amigos, el viaje más guasón haciendo el ganso. Porque es que hay gente que ha nacido para ello. A ver... ¡Por ahí! Pues, señoras y señores, con ustedes, Diddy Kung. ¿Y qué es hacer el ganso? Pues sacar al niño que llevamos dentro. Hoy no has venido a hablar. Eres nuestro invitado y has venido a cantar las canciones de Marco, ¿no? Y se la voy a dedicar a todas las mamás de España. En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo. Marco, en una humilde morada... Y darle otro aire. Muy temprano... Para ayudar... A su vieja mamá... Eres tú, mi príncipe azul, que yo soñé... Eres tú, mi príncipe azul, que yo soñaba y un tiempo... Sí, sí, soy yo, azul. ¿Qué pasa? ¡Papapitufo, papapitufo! ¡Papapitufo! ¡Papapitufo! Ey, Enrique, no seas acaparador, que esta no es tuya. El joven de cabellos dorados competía en seducción con el tigre de Malasia. ¡Papapitufo, papapitufo! ¡Papitufo, papapitufo, papapitufo! Enque knew y video me loco de la meaña. ¡S finestrador,¡s finestrador, que esta no es tuya! ¡S finestrador, que esta no es tuya! y más trabajar, menos zamba y más trabajar, menos zamba y más trabajar, menos zamba y más trabajar. Llego en mi coche y su madre también, es un dos plazas y viajamos los tres. Tras este pequeño homenaje a las suegras, unos minutos para los abuelos. Todo queda en familia. Es una serie que igual puede estar bien para pequeños que para mayores. A los niños echan en falta el campo, entonces ven allí lo que es el campo. Es una serie muy humana. Y de entre todos los yayos, el más longevo. Cuentan que los gnomos viven 400 años, siempre están de buen humor y son siete veces más fuerte que tú. Que esto a mí me mosqueaba de pequeño porque era de barrio y decía, será si no te piso, no mochuleta. Y en el bosque los encontrarás. Somos los inquietinos, tenemos que nos encontrarás. Somos los inquietinos, tenemos que nos encontrarás. Y otra entrega más de Clásicos Descatalogados. Que no se acabe el mundo, que aunque vamos, gente para abajo, venida. Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida. A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar. A tu lado hoy brilla mi estrella, a tu lado mi sueño se hará por fin realidad. Dime que tu piel será mi piel, dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo, dime que tu sal será mi sal, saliva de mis labios, Salada y transparente como tú. Hoy efecto curó. Estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, poco, poco, poco. Estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, estoy volviendo loco. Estoy volviendo loco, poco, 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 poco. Estoy volviendo loco. ¿Qué tendrá la bicicleta que comienza la vuelta y se desata la locura? El año siguiente, perdona, repetimos con aquel para-para medicines. Pa, 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 pa. Con los dedos de una mano. Con los dedos de una mano. Voy contando los segundos. Voy contando los minutos. No tengo tiempo para escapar. No tengo tiempo de terminar. No me da tiempo. Claro que tenemos tiempo para no parar de pedalear y sudar en pleno verano. No olviden todo y tan solo se diviertan, eso es lo que quiero, que se diga aquí y que toda la noche que se mueve sí. Tú, 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 tienes que bailar. Tú, 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 baila. Tú, 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 tienes que bailar. Tú, 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 baila. Cabalgando en la pasión, ritual, ritual. Cabalgando en la pasión, deseo más y más, deseo más y más y más, deseo más y más. ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? No, fui yo, fue nuestro corazón. Sí o no, una de dos, o bajas tú, un gozo. ¿Por qué? Dime por qué. Juegos de sexo entre tres. Yo sí, claro que sí. Te quiero solo, solo para mí. Yo, solo estoy yo, tomado como espíritu. Corazón congelado, colorante, estabilizante, azúcar, salí, vinagre. Corazón congelado, colorante, estabilizante, azúcar, salí, vinagre. ¿De qué está hecho el corazón de una mujer? A veces tengo que huir, porque no puedo más. ¿En qué estrella estará? Estará cuidar de él. Me pasaré la vida sin dormir. ¿En qué estrella estará? Mi luz de corazón. ¿Por qué me roba la vida, la razón? Dime quién vendrá a tu paz, tu lugar. ¿Por qué mis sueños se rompen de golpe? Porque te quiero como el mar, quiere a un pez que nada adentro. Tanto le de respirar, protegiéndolo del viento. Porque te quiero dibujar, de nuda en el firmamento. Finalizamos esta etapa, pero no perdemos el compás del recuerdo. Años llenos de grandes amigos y música. ¡Años llenos de grandes amigos y música! Música, 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 sí. ¡No te cortes ni un pelo! Y... ¡Ponte las tiras! Sube, sube. Apunta que... Trepa, trepa. Por el coventa, sueña, sueña. Y el viaje... Hacia las estrellas. Queda claro, las canciones nos hacen más libres. Aunque tengan el peaje de la publicidad. Yo soy aquel negrito del África tropical, que cultivando cantaba la canción del Coracao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio, amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio, no voy a arrancar esa flor, quien la destruya no seré yo. Por eso dame, 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 dame más, que me va, 24 horas más. Dame, 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 dame más, que me va, 24 horas más. Todos contra el fuego, todos contra el fuego, no quemes lo que es vital. Toda esa belleza, todos contra el juego, tú no puedes evitar Seguro que te suenan nuestros clásicos descatalogados Amigos, buenas tardes y bienvenidos a Si lo sé, no vengo Si lo sé, no vengo Si lo sé, no vengo Me pego un voltio En cuanto la oyes es una especie de magdalena de Proust que te recuerda todo, todo ese momento de tu vida Ay, esta bola tiene el don de reflejar lo que fuimos, dedicado a los que ya no están pero seguirán siempre con nosotros Me he puesto un poco cusi, pero es que se lo merecen Ay, Lola, Lolita, Lola Ay, Lola, Lolita, 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 Lolita Yo contigo me encierro, y soy un hombre propio, que tendríamos becerro. En cuanto se juntaban brotaba la química, viéndolos parece sencillo, pero doy fe de que no lo es, me refiero al complicado arte de arrancar aplausos. Ese cante no se puede aguantar, son las cosas de Pepe da Rosa. Aquí el teniente coja de servicio, en plena vigilancia contra el vicio, que nadie se me ponga en planchuleta, aquí se me obedece y se respeta, o forma un estropicio. Quizá el secreto para que todo funcione sea cocinarlo a fuego lento. Papas con arroz bonito, con tomate, con chiquito caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta. Yo no me caso con nadie, pero estas series bien se merecen un anillo, de oro a poder ser. Tristeza de amor. Les dejo con él, Hilario Camacho. Tristeza de amor, un juego cruel. Jugando a ganar, has vuelto a perder. Quien no se arriesga, no gana. Es la clave de la vida. Asisten ustedes al penúltimo programa de la clave anual. Y quizá definitivo, si las cosas van como parece que van. Y fueron como fueron. Se dice, queridos amigos de la fauna ibérica, que el hombre es un lobo para el hombre. Y Félix demostró que el lobo podía ser un amigo. Amigo feliz, cuando llegues al cielo. Amigo feliz, hazme solo un favor. Quiero ir contigo a jugar un ratito con el osito de la osa mayor. ¡Estoy hasta el gorro! ¿Por qué tú lo quitas? ¡Aún no es Laura! Me temo que sí. Ya es la hora de la despedida. Pero nos vamos con el buen sabor de boca de las canciones de la tele. ¡Qué apostamos! ¡Qué apostamos! ¡Oh, no! ¡Qué! ¡La, la, la! ¡La, la, la! Temas de ayer, de hoy, de siempre, que nos han dejado huella. Así son las sintonías de la televisión que hemos repasado, sin olvidarnos, eso sí, del buen humor. Pero un día la tristeza llegó hasta su corazón. Y aunque sea el final, que la fiesta no decaiga. No nos digamos adiós, sino hasta luego. Os espero de nuevo para viajar al centro de la tele. ¡Ya me voy, ya me voy, ya me voy! ¡Ya me voy, ya me voy! ¡No se ha ido!